4, 4, 5 minutos, Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, vino con unos papeles ahí, porque vamos a hablar de asuntos legales también, y políticos claro. Héctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todo el equipo y a los amigos oyentes de este programa, yo vine con un papel para dejárselo a ustedes, y que como suelo estaba interesado y yo se lo traje. Gracias. Todo este lío, Héctor, de la decisión del Tribunal Superelectoral, como tú la ves, tú que eres un hombre de experiencia, has visto todos los pleitos en el terreno. Eso es verdad, porque a veces hay gente discutiendo y se le olvida que ya nosotros hemos pasado todos los meses, ya sabemos cómo son las cosas, y a alguna gente viven teorizando, y yo digo, no teoricen tanto, que ya todo eso uno no lo sabe. Esto está más visto que una revista de Valvería de aquellos tiempos. La verdad que yo oí el comentario de ustedes, pero vamos a explicar para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Porque ya hay un hecho, ya hay una sentencia, ya lo que nosotros estamos preparándonos para trabajar en función de esa situación. Cuando el Tribunal Superior Electoral fue apoderado del caso, lo que se tocó fue el tema de la comisión política, que se cuestionaba la convocatoria de la comisión política. Y en ese momento el tribunal decidió anular esa comisión política y por tanto se anuló todo, porque eso es como la teoría dominó. Y bajo el alegato que ellos anularon la comisión política diciendo La convocatoria. Sí, que la convocatoria había sido irregular. Irregular. Que inclusive se extralimitó el tribunal porque le dijo al PRD cómo tenía que convocar la comisión política, que tenía que hacer un documento público, toda esa cosa. Y nosotros dijimos que el tribunal se había extralimitado y que estaba violándole un derecho que como le va a decir un partido, que tiene unos estatutos y que dice sus estatutos, cómo que se hace todo y que tiene 75 años convocando la comisión política, cómo se hace. Entonces, por eso recurrimos al Tribunal Constitucional. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional decide, en función de que se nos violaron nuestros derechos, le ordena mediante sentencia al Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál elemento de inconstitucionalidad señaló el tercer? Por ejemplo, no, le dijo que tenía que, por ejemplo, nosotros queríamos aportarle prueba para demostrarle que habíamos convocado regularmente. Y queríamos presentarle pruebas para demostrar que había tenido su quórum también en la comisión política. Y el tribunal se negó. Entonces, nos negó el derecho a ese, a la defensa, a poder demostrar eso. Y el tribunal ordenó que ese tema se tocara y se le permitiera al partido. ¿Lo documentó? Sí, lo documentó. ¿Conocer los documentos? Conocerlo. Bueno, en esta decisión del Tribunal Superior Electoral de la Oro, lo conocieron y consideraron que fue regular la convocatoria. Entonces, porque ahí es que viene el tema, pero ahí es que viene el tema, como no pudieron amular por ahí, entonces, ahí es que vienen los abogados y todos los que están interpretando que ellos, al ordenamiento del Tribunal Superior Electoral, exactamente, entonces se van al Comité Ejecutivo Nacional, que ni la parte demandante ni nosotros tocó el tema. Nadie tocó ese tema. Nadie. Entonces, lo peor de esto es, no solo que se van al tema del Comité Ejecutivo Nacional, sino que se van a basar su decisión sobre la nulidad de ese Comité Ejecutivo Nacional en un documento que, como el magistrado Ariti de Madera lo califica, hasta nosotros nos sorprendimos con el documento que nos están diciendo, que hay en que ustedes están definiendo el cuoron, y dejan de lado el acta notarial de un notario público que certificó un cuoron de un 80%, pero peor aún, ellos mandaron a buscar el acta de ese Comité Ejecutivo en la Junta Central Electoral, que está depositado por el secretario del Comité Ejecutivo Nacional, y también con el acta del notario público que certificó que hubo cuoron, y ellos tampoco le dieron importancia a eso. Se fueron a la lista fraudulenta esta. ¿Y qué es lo más grave? Señores, que en esa lista fraudulenta Miguel Vargas no asistió a ese Comité Ejecutivo. Ay, mi madre. A Tony Peña Gómez lo pusieron a firmar de orden, en esa lista. A Tony Peña Guava. Peña Guava. Cuando dicen que es un documento de otra reunión, ¿qué es lo que dicen? Porque es que su titular dice que es de la decimocuarta asamblea, Pedro Franco va a decir, y usted está discutiendo del Comité Ejecutivo, y el titular del documento dice eso. O sea, que ni siquiera pertenecía a ese organismo que estamos hablando. Entonces nosotros, cuando vimos esto, dijimos, pero ven acá, ¿y qué nos ha pasado aquí? Es una barbaridad. O sea, ¿cómo tú le explicas al país que en el listado que tú estás pidiendo ahí, tú le estás diciendo al país, mire, Miguel Vargas no estuvo ahí, Doña Peggy no estuvo ahí, Vigilio Bello Rosa, que presentó la propuesta de reforma, no estuvo ahí, que Yané, que fue la que aperturó la reunión del Comité, no estuvo ahí. Pero ven acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros, otra vez, no nos permitió la defensa, porque si a nosotros nos dicen que vamos a discutir ese tema, nosotros lo demostramos que ahí hubo que ese no es el documento. Pero no, 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 no pudimos defendernos. Y por eso es que nosotros decimos que... Por eso el documento aparece en depositados. Sí, porque lo depositó, no dice... ¿Quién lo depositó? ¿Quién lo depositó? No, no, yo digo, aparecen depositados en parte del PRD. En la Junta. En esta discusión. De manera oficial. Pero que nosotros en la Junta depositamos el acta. Y hasta los testigos, ustedes tienen testigos, yo vi la sentencia. No, porque con el caso de la Comisión Política fue que ellos buscaron un testigo y hasta los demandantes admitieron públicamente ahí que fueron convocados de la Comisión Política. Ahora ellos pudieron defenderse, Héctor. Pero de la Comisión Política, no de la discusión del Comité Ejecutivo. El tribunal mandó a buscar los documentos a la Junta directamente. O usted lo mandó a buscar. Hizo un oficio y la Junta le remitió los documentos. Y de ahí es que ellos sacan ese documento. No, no, no. Ese no, porque ese es un acta que se deposita en la Junta, firmada por el secretario del Comité Ejecutivo y con la certificación del notario público. Pero ellos no le hicieron caso a eso tampoco. Es una cosa terrible. Pero bien, ¿cómo un tribunal puede sentarse a tomar una decisión de ese tipo, admitiendo que Miguel Bagano estaba en la reunión y era el presidente del partido? Yo quiero que me expliquen eso al país. Yo quiero que me digan. Si es posible. Ahora, Héctor. Fíjate qué es lo grave de esto. Esto es grave. Mira qué es lo grave de esto. El Tribunal Superior Electoral, oigan esto, señor, porque ¿dónde es la preocupación de vos? El Tribunal Superior Electoral. ¿Qué es la sentencia? ¿Oyeron perredeístas y no perredeístas? Oye, el Tribunal Superior Electoral, oigan, oigan, el Tribunal Superior Electoral, oigan, el Tribunal Superior Electoral es un órgano que tiene que garantizar el sistema de partidos políticos y la democracia. No es por cualquier disparate que tú puedas... Pero no validar tampoco la van a... No, no, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando. Pero, mira, el derecho que tú tienes como partido, como persona, a defenderte de algo que tú... Pero eso nosotros no lo podemos violar a nadie. Pero fue por eso que fuimos al Tribunal Constitucional. Entonces, por eso es que nosotros decimos, miren, ustedes lo primero es que el Tribunal Constitucional les dijo a ustedes que tocaran el tema de la Comisión Política. Perfecto. Lo hicieron. Pero entonces se fueron a lo del Comité Ejecutivo Nacional y vuelven otra vez e incurren en una extralimitación de su poder. No lo oyeron, no dejaron que habláramos, y la misma pipia del otro. Y esa es una... Entonces, te pregunto concretamente, dan una sentencia con unos documentos que ustedes ni siquiera conocen. En el caso... ¿Qué dice el Congreso de Sánchez Falso? Cuando nosotros... Porque, mire, señor, esto estaba corriendo estos rumores hace varios días. Sí. Cuando nosotros nos dicen a nosotros, pero mira, ustedes le van a rechazar el asunto porque no hubo coro en el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros digo, ¿que no hubo coro? ¿Pero cómo que no hubo coro? Pero eso fue una actividad que... Entonces, ese documento... Nosotros lo hicimos ahí en la Sarazote, una actividad a casa llena. A casa llena completamente. Y recordamos todo lo que estábamos ahí. Entonces, gente que estaban ahí presentes, que tú lo veas... Entonces, no estaba Miguel, no estaba Félix, no está... Entonces, ¿cómo tú le expliques eso al país? Pero, ¿cómo ellos aceptan un documento de esa naturaleza? ¿Usted vio cómo describe el documento del magistrado Madeira? Sí, terrible. Lo describe y dice fraudulento, falso. Pero es apócrifo. Entonces, yo creo... Entonces, nosotros... Bueno, no tiene la firma ni del presidente. A mí me... Nada de eso. No, no, no. No hay además... Tiene un timbre arriba que dice que Asamblea Nacional... Es una de lo franco. Yo sé que ellos se equivocaron y no saben lo que ellos están haciendo. La parte que a mí me preocupa de esto es... Lo que hemos llamado... El mismo Tribunal Constitucional, cuando le manda, le da la orden al Tribunal Superior Electoral, le habla de la preservación, del sistema de partidos, de ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que usted tiene que pensar? Porque esto es un tribunal político. Los que están ahí, tienen que actuar en función de... Oye, es preservar el sistema democrático. Usted no puede estar actuando... Tú ves, ya está dando la tónica, Héctor. ¿Por dónde es el asunto? No, pero es que eso es lo correcto. Esa es la interpretación correcta. No, no, ¿por qué? Es posible que a ti no te guste. O tengas otra diferencia. No. Pero ese es el concepto de la intervención. Perdón, Héctor. Pero hay que leer la sentencia. Antes de la entrevista... Hay que leer la sentencia. Sí, claro. Antes de la... Yo decía... Que los partidos, cuando quieren imponer su desorden, su vagabonería... Entonces dicen... La Junta... Los partidos son los actores. No, así no. No es la Junta. No, así no. Y entonces quieren violar la Constitución con la cantidad de diputados por provincia. Sí, le doblaron el curso a la Junta anterior. Y cuando el voto de la mujer también. Y entonces se ponen de acuerdo en lo malo. Porque entienden que una Junta no va a dejar un partido sin candidato. Pero en esta ocasión de eso no se trata. Mira, Cristian, mira, lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Mira, la sentencia del Tribunal Constitucional fue en septiembre del año pasado. Señores, estamos ocho meses y medio en una elección. Ocho meses y medio en una elección. Nosotros en el PRD hemos registrado ahora mismo de gente que aspira a ser candidato para el proceso interno de los partidos. Estamos casi llegando a dos mil compañeros y compañeras. Y les llega esta noticia en ese momento. O sea, tú estás en un proceso político, electoral, complicado, difícil. Con situaciones internas en todos los partidos. Un partido que es lo que esté trabajando tranquilamente. Yo te pregunto. No están tranquilos. Sí, sí, no hay problema. Mira. Tony Peñaguaba no están tranquilos. Bueno, pero eso es parte del proceso. Mira, él mismo lo ponen ahí y firmó de orden. ¿Qué Peñaguaba firmó de orden? De orden aparece en el documento ese. ¿A qué tú atribuyes esta situación? Porque hay tres jueces que votaron a favor de una decisión. Hubo dos en contra. Hubo mayoría en el tribunal. Ustedes son ahora mismo aliados del partido de gobierno. Sí, sí, sí. Se supone que comparten una parte del gran poder que tiene el gobierno. ¿A qué atribuyen ustedes esta decisión? Mira, hay muchas versiones. Si no es jurídico. Sí, mira, hay muchas versiones. A mí me preocupa la versión que más ha estado circular. ¿Cuál es? El conflicto del choque de trenes. Ah, sí. De los cortes. Del Tribunal Superior Electoral. Y te llama la atención porque esto, como me decía una persona que me daba información esta mañana, tú sabes que los que hemos estado en el gobierno tenemos muchas formas de cómo informarnos. Me decía, mira, eso fue echándole una vaina al Tribunal Constitucional. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Digo, ¿cómo? Sí. Porque lo que pasa es que la persona que dirige eso ahí entiende que el Tribunal Superior Electoral es la última instancia en materia electoral y que nadie puede revisar una decisión. Enmendarle la plana. Entonces, son conceptos que tienen los abogados porque aquí creen que es un problema de tecnicismo, que está en un organismo político, que no es un problema técnico simplemente. Entonces, a mí me preocupa porque la sentencia luce sospechosa. Cuando tú tocas un tema, mire el tiempo. Bueno, porque, Cristian, uno... Sacar el PRD de circulación. Bueno... Sacar el PRD de circulación. ¿Por qué tú me estás diciendo... Si se dice que hay un enfrentamiento constitucional, entonces no puede ser sacar el PRD con... No, no. Cuando yo digo sospechosa es porque tú te das pie a interpretar muchas cosas. Correcto. Porque tú lo que tienes que ver... Mira el tiempo. Desde septiembre hasta ahora tú ven con eso. Primer tema. Ven acá. Eso... ¿Qué es lo que pasa? Y venir con esta decisión. Yo tenía una semana circulando aquí en... Sí. Julio lo dijo ayer. Julio lo describió ayer por la mañana y fue en la tarde. Yo... Yo pienso... El hoy lo publicó ayer. Sí. Ayer... Yo pienso... Yo pienso... Oye. Yo pienso que esto debe servir... Mire. Señora, yo pienso que esto debe servirnos de elección a todos. Y la parte buena de esto, ¿tú sabes lo que es? Que si es un conflicto de choque de tren, es mejor que salga ahora y no en medio de la elección. Dios quiera lo decir. Es mejor que salga ahora y no en la elección. Y no en medio de las elecciones. Porque yo le voy a decir una cosa. Ese Tribunal Superior Electoral va a ser apoderado de más de mil impugnaciones. Se lo puedo yo vaticinar. Más, mucho más. Y cuidado. Mucho más. Se estiman que pueden llegar a cuatro mil, pero yo voy a ser conservador. Mil. Además que las elecciones son complejas. Y mire, señores. Son muy complejas. Bueno, por eso es que lo estoy diciendo. Pero ahora, Héctor. ¿Qué va a hacer el PRD? Ahora vamos, sí. Vamos para allá. Para que se pongan. Ya está una sentencia que está tomada. Ya nosotros estamos muy claros. Tenemos las informaciones. Todo. Pero es bueno que la población entienda. Porque alguna gente se pone a hablar disparate. Yo oigo a uno que dicen. Que ahora vamos a pedir a la Junta que organice la convención. Porque la Junta tiene ya poder de organizar. Señores. Léanse la ley del partido. La Junta no tiene nada que ver con eso. Claro que no. La ley del partido es muy clara. Es lo primero. A que las autoridades. Señores, las autoridades siguen. Porque las autoridades que usted está eligiendo eran para otro periodo. Y si se la emularon, siguen las que están. Y las que están en el mismo Miguel Valga Maldonado. Sigue dirigiendo. Porque el vacío institucional no existe. Sí, porque ahora están diciendo que no tiene autoridades. No, pero además aquí hemos discutido los temas del vacío institucional que no existe. En los partidos tenemos años en eso. Sí. Como el Tribunal Constitucional que vencieron cinco jueces y duraron más de meses de lo que le tocaba. Porque todo el mundo sabe que el vacío no existe. O sea, eso no hay problema. Ahora, qué bien. Nosotros estamos muy claros en lo siguiente. Legalmente. Nuestro equipo de abogados ya decidieron irse al Constitucional porque otra vez se nos violentaron los derechos. Primero, desacataron el mandato. Y segundo, el tema que trae no lo permitieron defender. Tan sencillo como eso. Correcto. Vamos a lo legal para allá. En lo político, nosotros tenemos dos tareas fundamentales que es la prioridad. Señores, estamos ocho meses y medio en una elección municipal. Así es. No le podemos negar a los compañeros su derecho a aspirar y postularse por el PRD. Claro. Van a, los tres del Tribunal Superior Electoral van ahí a decirle a los compañeros lo que van a hacer. Ellos van a asumir esa responsabilidad. Esos compañeros están invirtiendo tiempo, esfuerzo, sacrificio, que quieren ser regidores, que quieren ser diputados. Y tenemos que trabajar con ellos. En eso estamos claros. Esa es la prioridad de nosotros. La segunda parte. De acuerdo a lo que establecen nuestros estatutos y la ley de partido, nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver con los organismos partidarios y las autoridades. Tan sencillo como eso. No vamos a divulgar nuestra estrategia. Ahora los organismos lo van a decidir de acuerdo a los estatutos. Todos los pasos que vamos a dar de aquí en adelante. Esa es nuestra línea en tres direcciones. En lo legal, en las elecciones y en los internos. Vamos para allá. Y el 6 de junio deben depositar la lista de las alianzas. Claro. O sea que hay un plazo fatal. No es de las alianzas. Eso término hay que entenderlo bien. No es alianzas. Eso se llama reservar puestos. Porque no es nombre, ni alianza, ni reserva de puestos. Es un caño, vamos a decirlo. Pero una pregunta. Generalmente se utiliza para... Para ponerlo bien, pero primero es una reserva. Héctor, el tema que a mí me preocupa es lo siguiente. Mira, si hay alguna mala fe o alguna intención de dañar por los síntomas que tú presentaste que te llaman la atención, ¿qué hacer en este momento para evitar que en medio de plazos fatales, como dice Elizabeth, que se nos vencen en meses, en días, no generar una situación que te cree un cuestionamiento a la calidad, a la legitimidad de esa, ilegalidad de esa, de esos órganos que van a tomar las decisiones que tienen que tomar, amén de la continuidad. ¿Hay algún mecanismo para llegar hasta el Tribunal Constitucional a decirle, tenemos aquí una urgencia, esto hay que decidirlo en amparo ya, ya, no es de que vamos a esperar que dentro de siete meses, un año, cuando caiga la sentencia, quizás han pasado las elecciones y no se ha decidido esto. Esto hay que tomar decisiones, buscar mecanismos para que haya soluciones inmediatas. No, claro, ya esas son de las cosas que nuestros abogados tendrán que analizar desde el punto de vista legal, porque ese Tribunal Constitucional, yo me imagino que tendrá que ver la urgencia, así como pasó con el tema de la ley del partido, que ellos declararon varios aspectos de urgencia, están de fallo, ya comenzaron esta semana a emitir algunos fallos. Vamos a ver la parte legal, ahora en la parte política nosotros no nos paramos. Yo voy este sábado para Ocoa y Azoa en trabajo político. México, mañana tenemos a todos los municipios aquí de Pedro Obrán en el partido, y de una vez jueves tenemos también convocado a Santo Domingo Norte, y así seguimos en todo el país, porque nosotros tenemos una tarea ahora que ha sido la prioridad, y es haciendo un inventario de los aspirantes a precandidatos en todo el territorio nacional. Todos los partidos están en eso. Precisamente para cuando vengan el tema de la reserva de alianzas, saber con qué contamos en cada lugar, pero además orientando a nuestros aspirantes a precandidatos a nuestra dirección sobre la ley del partido que la gente no conoce, ni siquiera, oye, yo a veces he visto a dirigentes del más alto nivel, y hasta miembros de la junta, y de organismos electorales, que no conocen eso. Oigan esto, una experiencia personalísima. Cuando yo fui candidata a diputada, de idiota que fui, por idiota, sin un chele, sin representante, hay en la Loma del Chivo, que un grupo de reformistas me apoyó, por cierto, siempre se lo agradezco. En la Loma del Chivo. Y era con voto preferencial en ese tiempo. Sí, en el 2002, el que no tiene cuarto, va forzado. Yo no tenía ningún... Ah, bueno, imposible. Cuando se hacen las elecciones, ¿no es verdad? Bueno, el comité del distrito se cerró y nos recibió, era este muchacho del comité, el presidente del comité del distrito en esa época. ¿Cómo es que se llama? El presidente Rodríguez. Que después estaba en el otro... En el tribunal electoral. En el tribunal electoral. Rodríguez. Mariano Rodríguez. Mariano. Sí. Mariano era el presidente y se cerró a Calicanto y no recibió ninguna, ninguna de las... Impugnaciones. De las impugnaciones. Dijo que no. Que todo se quedaba compartido. Sí. A mí me llamó Lice Ló Martí y Jorge Rodríguez a la una de la tarde. Ganaste, 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 ganaste. A las tres de la tarde ya yo había perdido. Ellos estaban allá en el distrito, dieron los votos. Ganaste, che, yo ganaste. Y a las tres de la tarde ya yo había perdido y ganó Héctor Marte. Bien. No nos recibieron nada. Bueno, milagro y todo ese grupo sabe lo que ha pasado. Oye, yo tenía una mala suerte. Después viene el otro tribunal donde está Mariano. Al Partido Reformista hace su reunión. Yo estaba ahí, como dice Ángel. Cuórum, convocatoria, todo. Lo desconocieron también. Le dieron canacia de causa a Quique. Está bien. Ahora viene este otro tribunal superior electoral. Pero ven acá, yo tengo miedo. Se le barata al Partido Reformista. No, le dieron un tacazo ahí a... Oye, oye, esto, oye, esto. Yo lo que quiero decir ahora, oye, las experiencias que yo he visto con los tribunales electorales es muy negativo. Pero mire, en la misma sentencia, el Tribunal Superior Electoral admite que en el primer tema, como ellos le llaman, cuando se estuvo conociendo el tema de la Comisión Política, no se discutió el tema del Comité Ejecutivo Nacional. Y dicen ellos que como llegaron hasta ahí, no iban a seguir hacia allá. Entonces, estamos hablando de cómo tú quieres justificar por qué llegaste allá. Ok, déjame leerte eso. Propósito exactamente de ese punto. Qué barbaridad eso. El tribunal, considerando, siento Dios, el tribunal estima importante señalar que en la primera instrucción que esta jurisdicción realizó respecto al presente proceso, la cual dio como resultado la sentencia de la 002, El aspecto relativo al quórum estatutario no fue aspecto de análisis por dos razones fundamentales. Primero, porque al ser considerado irregular la convocatoria de la reunión a la Comisión Política, esto produjo la nulidad de todas las actuaciones posteriores, incluyendo la convocatoria a la reunión del Comité Ejecutivo y todo lo que le siguió a ese evento. De manera que el tribunal no tenía en ese escenario que analizar lo relativo al quórum. Y segundo, porque tal y como puede comprobarse en la sentencia del tribunal, el listado de concurrentes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional no fue depositado como medio de prueba por ninguna de las partes en aquella ocasión, lo que impedía al tribunal realizar las comprobaciones pertinentes a los fines de la determinación del quórum en el caso de que hubiese sido necesario. Sin embargo, como consecuencia de la anulación de la susto dicha sentencia y por el envío dispuesto por el Tribunal Constitucional, este tribunal realizó una nueva instrucción del proceso, celebrando la audiencia pública y permitiendo a las partes aportar pruebas en sustento de sus pretensiones, siendo en el curso de dicha instrucción, donde la parte demandada, ustedes formalizan el depósito de referido documento. Que nosotros entendemos que ese documento no lo depositamos nosotros, porque ese es el tema. Ese es el tema, documento que ellos no depositan, Oye, lo que pasa es que tú me estás diciendo... Oye, tú me estás diciendo que ese documento... ¿Y cómo yo voy a depositar un documento? Pero a ver, a Miguel Vargas, tú no me permitís... Que no tiene a Miguel Vargas, no tiene a Milagro, a Peggy. Ellos no nos permitieron nosotros defendernos de eso. Nunca lo tocamos. Ellos dicen que sí aquí. Que no, de la comisión política que te está hablando, que ahí sí... No, pero ellos dicen que cuando se hace esta segunda instrucción... ¿Qué fue el PRD? Ustedes depositan la prueba cuando se le hace referencia al córner. Ellos dicen, por ejemplo, perdón, un poquito más arriba, dicen, bueno, es que aquí hay un notario que hace un depósito de la firma de Miguel y de otra figura. Sí. Pero cuando van al córner, las personas en la lista, había una parte que firmaron atrás, no al lado de su nombre, la lista de concurrente. Y ocurre que de esos 42, solo nueva era el comité ejecutivo. Pero ellos lo que te dice el magistrado de la lista. Hay que ver, hay que leer la sentencia. Oye, ellos lo que te dice el magistrado. Sin firma, sin sello y con el timbre de otras afletas. No, eso dice el magistrado. No, pero que nosotros la vimos. Nosotros la vimos. Pero ustedes dicen que no. ¿Cómo que nosotros la vimos cuando entregaron el expediente? Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que habría que ver si vino el legajo de documento de ustedes, si estuvo ahí... Que la mando, que me llaman, que quiera la mando. Si el sello vino con el legajo de documento de ustedes, fíjate cómo ellos se quieren justificar por qué van al comité ejecutivo. Porque el primero nada más estaban discutiendo comisión política. ¿Y qué fue lo que le ordenó el Tribunal Constitucional? ¿Qué fue lo que le ordenó el Tribunal Constitucional a ellos? No fue conocer el tema de la comisión política. ¿Fue eso? Perdón. Dicen que instruyen de nuevo. Pero espérate. A ellos le dijeron, mire, que hay una alegada violación a tu derecho porque no le permitieron depositar pruebas. Vengan con las pruebas e instruyen de nuevo. Pero que ellos no están apoderados de ese tema. Los documentos de la comisión política fue lo que depositamos. Lo de la comisión política. Que ellos no nos permitieron depositarlo. Y le buscaron los testigos de nosotros y de los demandantes con relación a la comisión política. Ahora, cuando ellos se meten al comité ejecutivo nacional, es un tema que nosotros no nos defendimos nunca. Ni nadie lo plantó. Ni la parte demandante, ni los que estábamos siendo demandantes. Se les cuidaron. Se les cuidaron. Y Ángel está hablando de abogados que no hacen las cosas. Tienen que cumplir la tarea. Porque yo he hablado con personas que han ido a esas audiencias. Y dicen, es que hay gente que no cumple la tarea. A veces hace mucho ruido en los medios. Mira, Cristian, la magistrada inclusive, se llama la de Santo Domingo Este. Sí. De Cristian. Perdón. Perdón. Se llama ella. Alega lo mismo. Dice, mira, el error más agarrafal de esos tres fue haberse concentrado su decisión en ese documento. El primero que dice, documento con toda esa situación. Es lo primero. Segundo, ella dice, todos tuvieron de acuerdo en lo de la comisión política. ¿Verdad? Y tercero, el error peor es no concentrarse en el mandato del Tribunal Constitucional. Lo dice ella también. Tú explicaste ahorita que era violación de derechos porque no le permitieron las pruebas. Lo del comité ejecutivo no. Ellos les dicen, venga, las pruebas. A nosotros no nos permitieron defenderme con el comité ejecutivo. Y tú sabes lo que tú, un acta que se deposita en la Junta Central Electoral de un evento como lo hace el comité central, que la ley no te obliga a tú depositarlo y que el cuor no te obligue en la Junta Central Electoral, para que estemos claros. No es la primera actividad que hace el PRD así. A ningún partido le obliga a depositar listas. No lo obliga a la ley. Nada más que diga que lo digo. El acta, el acta, el acta. El acta es el resultado. Porque, entonces, el notario público, ¿cuál es el valor que tiene? Ahora es esto. Perdón. El notario público no tiene fe pública. Y el secretario de una asamblea no tiene fe pública. No, depende. La fe pública del notario está sujeta a evaluación y valoración. Sí, claro. ¿Por qué la fe pública del notario tiene que ser reconfirmada cuando tú sometes el acto para que la Procuraduría General de la República te diga a ti si ese notario tiene la capacidad para firmar y validar ese acto? Por eso. Porque todos tenemos un veedor, un supervisor y un órgano superior jerárquico. ¿Entiendes qué es lo que se discute? No, yo sé lo que se discute ahí. Ahora bien, Héctor. No, y quiero caer ahí. Pero, Pedro, para que yo quiero que ustedes sepan. Está fino. Si tú me dices a mí, mira, si tú me dices... Está engañado por lo que yo creo. Oigan esto, oigan esto, amigo, mire. Si tú me dices a mí, mire, este comité ejecutivo no tiene el cuoro, no tiene la forma suficiente. Yo te puedo argumentar sobre eso, pero tiene que permitírmelo. Pero no se debatió eso hoy. No se debatió. 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 Aquí dice que sí. Pero que no es verdad. Oye, léelo como es que dice. Yo creo que ustedes se le cuidaron esto. No, 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 no. Oye, el debate se originó con lo de la comisión política. Tú no, porque tú no tienes que ver con eso. Esa es la parte política. No, no, no. Te quiero decir que nosotros no fuimos a debatir comités ejecutivos. Nosotros fuimos a debatir comisión política. Porque nosotros le pedimos al Tribunal Constitucional que era que nos permitieran presentar la prueba. Usted se le cuidaron a él. No, no es eso. Lo que pasa es que, mira, cuando tú quieres... Mira, y aquí no estamos entre gente que no tenemos experiencia ahí. Al contrario. No, y tú hicieron un efecto... Aquí sabemos cuando un... Oye, cuando esa gente quiere buscarte, ¿por dónde? Darte un palo. Pero Pedro Abogado... Eso es... Pedro, espérate, mira. Es que no tiene justificación ese argumento. Eso es como el tráfico. El tráfico de la época. Le están devolviendo una sentencia. Oye, eso es como lo del tráfico de la época cuando parecían clavos y signos. Y abordan otro tipo. Que te paraban por la licencia. Te paraban por la licencia y cuando no te pueden dejar por la licencia te quieren buscar otra cosa. Lo pueden hacer. Mira lo que yo te quiero decir, Pedro. Aquí no somos muchachos. Aquí somos... Mira, somos muy viejos para que nos quieran coger de relajo. Nosotros sabemos cuando hay la voluntad de hacer las cosas bien. Y sabemos cuando hay la voluntad, como dice el pueblo, de joder a alguien. También lo sabemos. Pero ¿y qué interés puede tener ese Tribunal Superior Electoral de joder a una organización turística? Porque no es... Es posible que no sea la... Los luchos entre poderes van a sacrificar a Miguel Vargas. Un órgano que hasta se ha argumentado sin justificación alguna que le responde al poder gubernamental. Pero venga acá. Pero es que no venga acá. Pero en el paso se llevan lo que sea porque el daño no es a Miguel o Pedro. Pero Pedro, Pedro, Pedro. Pero tú no entiendes la lucha de interés. Pero claro que sí. ¿Y tú te crees que hay lucha de interés que tiene Roman Haque con el PRD? Pero no con el PRD. Con el Roman, no. No, él, él. Espérate, espérate. No, yo sé que hay un tema. Él porque él con todos jueces. Pero espérate, que aquí sabemos cómo se manejan esas cosas. Claro, por Dios. El presidente de ese tribunal, tú sabes que tiene su influencia. ¿Tú sabes cómo se maneja? Porque así se manejaban en la Junta y toda paz. Oye, tú estás hablando con una gente que ha manejado temas de designación de jueces. Tú sabes mi respeto sepulcral y eclesiástico. Y de los que están ahí, de los que están ahí, yo te lo digo públicamente aquí. Fueron acabeleados de todo el mundo. Oye, de los que están ahí, no fue que lo fueron. Más en esquina. Fueron acabeleados. Más en esquina. No, 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 acabeleados. Es que aquí nadie llega a una posición sin cabillear, hermano. No, porque tenemos... Oye, nadie llega sin el cabillear de ustedes los políticos. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Hoy es una julio, el lunes, por la mañana. Lo que te quiero decir a ustedes es lo siguiente. No seamos... No, no, no. Miren, señores, no somos ingenuos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ya yo dije lo que vamos a hacer nosotros. Que ya él dijo lo que va. Eso va para el constitucional, porque como quiera... Usted no tiene partido ahora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Usted de ninguna su autoridad? ¿Pero dónde dice eso? ¿O en la sentencia? Usted no dice en ningún lado eso. Oye, Cristian. Por él, está la... Cristian, lo oye. No, no. ¿Y quién era la que estaba? ¿Y quién era la que estaba? ¿Y quién era la que estaba antes? Lo mismo. Sí, también. Donde podría haber la confusión Es que La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral Establece que la máxima autoridad En materia contenciosa electoral La tiene el Tribunal Superior Electoral Ahora si hay una cuestión constitucional Es posible ir al Tribunal Constitucional Pero el Tribunal Constitucional No es un suprapoder en relación Con el Tribunal Superior Electoral Porque cada uno es un alta corte No, por eso es que el Tribunal Superior Electoral Juzga, puede juzgar Otra cosa que no haya visto Cuando lo mandan a hacer un nuevo juicio Entonces puede haber un choque de trenes Pero no entre ellos dos Entre lo que el mismo PRD Le está pidiendo a cada uno Eso va a ser muy fácil saberlo Eso lo dice la ley El Tribunal Constitucional ya declinó No, pero ven acá El Tribunal Constitucional lo declinó Pero el Tribunal Mayor otro tema Perdón, ayer el Secretario General del PRD Le planteó aquí Una cumbre entre Miguel Vargas, Guido Gómez Es un asunto político Pero, por lo menos Mira, lo primero es que Ahora, lo que yo quiero Hacer un llamado a los PRDistas Una cumbre Que voten por el PRM No por el PLD Un llamado Un llamado a los PRDistas Vayan a votar ¿Verdad, Elizabeth? Si ahí es que está su identidad Por el PRM Por el PRM No vayan a votar por el PLD Cumbre Oye, nosotros lo que vamos es a trabajar Con nuestros organismos A decidirlo todo institucionalmente Fuera cumbre de PRD Bueno, es que Cuando yo veo que el compañero Tony Está planteando cumbre A él lo presentan Y que le firmaron de orden ¿Quién quiere ver a Miguel? Que hace tiempo que no lo veo ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app de Sol Búscala en tu Google Play O App Store